Hija, no necesita ni de un padre ni de un hermano reencauchados a última hora. Bueno, yo siempre traté de ayudarla, señora Chela. ¿Y cómo no voy a querer ayudarla ahora que sé que es mi hermana? Elisa tiene derecho a saber que tiene un padre y un hermano. Sí, pero ustedes no se lo dijeron, ¿verdad? No, por supuesto que no. Todavía no. Bueno, esto es todo. Lo traje todo lo que me pidieron. Si no tengo otra cosa, ¿me puedo retirar, señor? Está bien todo, Chubo. Gracias. Con permiso. Ay, por favor, dile a Marisol y a Tairi que suban enseguida porque necesitamos que nos ayuden a acomodar las sábanas, los pañales, todo para saber dónde va a quedar, ¿comprendes? Y hay que cambiar la cuna del lugar. Apúrate, pues. No, pues te ordenen, con permiso. Bueno, mientras tanto esto servirá, ¿no? Pero pronto tendremos que ir de compras, en serio tú y yo. Ya verás, para que tu hijo se sienta como lo que es, el rey de esta casa, un príncipe amengual. Tairi, Tairi. Sí, dime. Ay, queridito. Afortunadamente el bebé sacó la clase de los amengual y no la de la Camacho porque si no te imaginas, qué alivio debe sentir Clementina. Muchas gracias, Gata, por acompañarme y ayudarme y muy apropiados tus comentarios, pero mejor te vas. Ay, pero Luis Fe, tú definitivamente te volviste loco, queridito. ¿Cómo me voy a ir? Mira, definitivamente no traje carro. Ay, yo quiero llevar a ese niña bebé a su cuarto. ¡Chu! ¡Chu! Dígame, señor, dígame, señor. Por favor, lleve a la señorita a su casa o donde ella quiera. Pero Luis Fe, pero Luis Fe, tú estás loco. ¿Cómo me voy a ir yo de aquí sin despedirme? Primero tengo que saludarla para despedirme. A mi querida amiga Clementina, querido. No, y tengo que decirle que este tesoro sale igualito a ti, Luis Fe. Y menos mal que no la Camacho porque si no, qué horror. ¡Chu! ¡Chu! ¡Llévatela, pero ya! Pero Luis Fe. Por favor, señorita. Pero, Luis Fe. Uy, qué malabra de ti. Eso no se hace, Luis Fe. Además, pero que es retiro, ¿eh? Y después de que te ayude, suélteme. Señorita, por favor. Suélteme, Luis Fe. Señorita, no, ¿por qué esa señorita grita así? No se preocupen. Mire, llame a Víctor inmediatamente y dígale que me ayude a sacar a esta gata en celo. Enseguida, señor. Pero suélteme. Esto no se le hace a una damisela como yo. Señorita, por favor, déjame la botella y acompáñeme. Pero, qué chofer de pacotilla. Suélteme. ¿Y cómo es esto? Suélteme. Acompáñame. ¿Ve? Eres un cretino. Esto no se hace. Pero Luis Fe, pero qué cretino eres. Pero, ¿cómo me puedes hacer esto? Discúlpeme, señor. ¿Me mandó a llamar? Sí, Víctor, por favor. Hágame el favor y saque a esa loca de aquí antes de que Clementina se dé cuenta que está en esta casa. Enseguida, señor. Gracias. El Chubo como que no le dijo a las muchachas que vinieran, como yo dije. Tendrían que estarnos ayudando. Ay, pero qué importa, mamá Leandra. Total, no hay mucho que hacer. ¿Qué? Este es muy grande. Oye, pero ¿no has oído? Parece que está pasando algo allá abajo. ¿Tú crees? ¿Qué estará pasando? No sé. Esto es lo que está pasando. Ay. Tu hijo. Tu bebé. Yo exijo que Luis Fernando venga enseguida. Porque tiene que venir ya. Pero ya. Porque yo soy visita y a mí se me tiene que tratar como tal. Señorita, cálmese, por favor. ¿Que me calme qué? Y usted es un mayordomo ni siquiera de segunda, sino de tercera. Ay, pero señorita, por favor. Pero vale, seguir agarrando. Si sigue, así le va a salir camisa de fuerza. ¿Yo qué se lo digo? Tranquilo, Chubo. Tranquilo, Víctor, que yo sé cómo calmar a esta gatita. Tranquilo, que yo no sé cómo botar la puerta a esta gatita. Cuéltame, Víctor. Cuéltame, Víctor. Ya la tengo miedo. No te enteres a mi casa, chiquita. ¿Cómo corrió? Esto es el colmo. El colmo. Mi propia hija robándome. Yo no estoy robando nada, pana. Yo no te estoy robando a ti. Porque estas joyas eran de mamá, no tuyas. Son de la familia vecina. Y precisamente hoy, papá pensaba repartirla entre nosotras tres. Ay, mija, sacúdete. Porque hace tiempo que tú ya no vives en esta casa. Y yo no tengo que calarme tus estúpidos sermones. Respeta a tu hermana mayor. Y respóndeme. ¿Por qué tienes que robar? Dímelo. Dímelo por qué tienes que robar. Suéltame, chico. Yo ya no soy una carricita, ¿ok? No soy una carricita. Y esas joyas eran de mamá. Y yo las tuve que agarrar. ¿Sabes por qué? Porque no tengo dinero. Y porque tengo que pagar deudas. Y tú me negas el dinero. Entre ellas las deudas del mecánico. Eso es mentira. 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 Es tu culpa, papá. Todo es tu culpa. Porque no me quieres dar dinero. Betina, lo tienes que llegar al extremo de robar, chica. Claro. Claro. Claro, sí, ya entiendo. Sí, todo está clarito como el agua. ¿Qué pasa, papá? ¿Fue ella, mi linda? ¿Ella, tu propia hermana? Ella fue la que hizo el robo aquí en la casa. No me lo niegues, Betina. ¡Fuiste tú! Cuidado, cuidado, se bota el jugo, Pantera. Tranquila, tranquila, Jessica. Ay, Agatha Christie. Te amo, te amo. Tú me diste la idea. Maravilloso arsénico. ¿Y te viste cómo se usa? Sí, sí, claro que sí. Dame, dame. Tú me esperas, ¿ok? Dame. Chao, chao, chao. ¿Te quedó comidita en la cocina? Ah, gracias, Lucía. Muchísimas gracias. La verdad que fue buenísima idea venir para acá, para la casa. Sí, y como Estela no está, por lo menos a la noche, cuando llegues del trabajo, vas a conseguir comidita casera. Y muy sabrosa, ¿no es cierto? Porque la verdad es que hoy almorzamos divín. Lástima que me puse a cocinar. Eso no importa, Arturo. Hemos compartido tanto tiempo juntos, trabajando. Soledades que últimamente es lo que siempre tenemos. Y todo esto tan triste que te está pasando, Arturo. La pobre Ana. Yo que le decía hasta el mal en que se iba a morir. Y me equivoqué. No es justo. De verdad que no es justo ni para ella ni para ti. Debe ser que... Yo siempre me enamoro de la que no debo enamorarme. No sé, debe ser que me enamoro de la persona que me va a dejar. Mi primera esposa, Pilar, se murió. Ana, perdida en su mundo. ¿Por qué no me enamoré de ti? ¿Por qué, Lucía? ¿Por qué será que uno siempre se empeña en lo que no debe ser? En lo que no puede ser. Arturo. Tú siempre a mi lado. Tú siempre junto a mí. ¿Por qué no me enamoré de ti? Lucía. ¿Por qué no me enamoré de ti? ¿Por qué no me enamoré de ti? Sálvame. Sálvame de esta soledad que me está ahogando, Lucía. Sálvame de esta soledad que me enamoré de ti. Hola, querida amiguita. Hola, querida amiguita. Lloró, y una lágrima brotaba. Lloró, lloraba en la madrugada. Lloró, lo amaba.